Música Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Has Me Make A Wine El día de hoy estoy super contenta por hacer otro video para ustedes de abriendo cajitas Estoy super emocionada porque vi que el video de abriendo las cajitas de Jorah's Girls Macy Que a ustedes les gustó muchísimo y les pregunté si quería que siguiera abriendo mi correspondencia con ustedes Y así lo haciendo esporádicamente y me dijeron que sí, les agrado muchísimo, pues aquí estamos Y que tal, tengo dos cositas para abrir, es una pesa muchísimo Es la Itzy del mes de diciembre y... ¿Diciembre? No, noviembre Y una cajota aquí que voy a abrir con ustedes, está toda sellada y pesa muchísimo Pero vamos a empezar con la Itzy, estoy muy emocionada por abrirla y no sé que... ¿Cómo se dice? Que bolsita habrán cogido Ustedes saben que uno acumula puntitos y entonces yo ordené con los puntitos unos labiales, labiales, la verdad que no recuerdo Oh no, son correctores, son correctores Sí, ordené dos, ordené el Fire y ordené el Tang Golden De esta línea que se llama Amazing Cosmetics, es nueva para mí Me acuerdo que escogí dos colores porque quería uno medio oscurito para ser las imperfecciones de la cara Y el otro clarito pues para usarlo como corrector Y... Huele, huele normal Y la consistencia se me ve como de esas que como que nunca sellan Como de esas que son medias liquiditas So, tengo que usarlo chicas, no se dejen llevar porque no lo he utilizado Y después les digo, pero nada, luce así Y vamos a ver porque ordené otra cosita más con los puntos Esto Esto es de Smashbox y es... no me acuerdo lo que es O un liner Un liner Liner negro que nunca es tan de más y vamos a ver que tal Uh, muchachas, está súper fácil el aplicado O sea que no tiene que estar como que... no, súper suavecito Y vamos a ver como es el... Oh, oh, good Oh my god, ahora tengo la mano toda manchada Oh, espero que así sea mi ojito O que se quede así Oh my god Y esto espacial para otoño, Thanksgiving I don't like it La bolsita está linda, me explico, la bolsita está linda Pero hubiera sido mejor como para Halloween, no para el mes de noviembre Ay, es que amo demasiado el mes de noviembre como para que ponga una bolsita tan fea Así como estrellitas y no sé qué Pero está bonita para usarla, no sé La tarjeta pues tiene a Michelle Prime en esta ocasión Que hace tiempo que ya no sale la tarjetita Y pues ya saben que son las redes sociales de ellas Vamos a ver qué trajero Bueno, ya entrando veo que tengo una brocha Y para mí es súper fascinante cuando tenemos brochas Y esta es la brocha C224 de Chrome Brush Que es una muy buena marca Y esto es concealer, sí, para el concealer Yes, me encanta Estas planitas así son buenísimas para el concealer Máscara de Smash Bros Esta es la nueva No huele a nada Luce así el cepillo, no la veo el cepillo Gran cosa Pero ya saben, hay que probarlo Para saber So, me va gustando Próximo a Esmalte de uñas No me gusta que me manden esmalte de uñas Porque yo me las hago con gel Y no Pero el color está bien bonito No quiere decir que no está bonito Lo dejaré ahí para un regalito A mi familia O cuando vean mis hermanas, mi mamá Y esta es la línea Shina Shina Glass Que es una línea muy buena Y el color está súper nice para esta temporada Tal vez lo usé en mis piecitos Pero Bueno No les puedo decir que no me gustó esa Oh, esta marca me gusta muchísimo Esta se llama Trestik Ay, yo no sé pronunciar eso Mandaron este labial Y esta marca me gusta muchísimo Porque Los labiales de verdad que son bien buenos Mira que hermoso ese color Y es un labial súper chulo Para la cartera Mira Da la ilusión Que es un Un lápiz abierto Sin punta Esta línea no la conocida Se llama Coldway Y es un spray para cabello Y a diferencia de los normales Que solamente siempre tienen así como Así como que letras Y el logo No, esto tiene como Fotito y todo Y el dispensador no es en aerosoles Es en ese spraycito Y deja ver Si huele algo Ay, huele divino Me gustó la bolsita En este mes de noviembre Me gustaron todos los productos Que me dieron El Esmalte de uñas Creo que no Lo voy a usar mucho Pero creo que Se lo daría Y vamos con la caja De verdad estoy hablando súper rápido Porque quiero abrir esta caja Me tiene desesperada Esto es Esto sí sellado todavía Tienen stickers Pero ven Tienen los logos De mi agenda Para el 2016 Oh my god Que emoción Pensé que iba a tardar más Porque como la mandé a hacer Con mi nombre y todo Mira, viene bien Tapadita Con esas cositas Oh my god Debo ver si les puedo mostrar Como luce todo Se ve Hermoso Ay, pero Déjame Déjame ir sacando Ordené estos markers Para Escribir en la agenda Y me encanta la puntita Y vienen muchísimos colores Estos son todos los colores exactos Que yo necesito Para escribir en ellas Déjame Un color que se pueda ver más En pantalla Que la puntita Es Súper chiquitita Y no sé si puedan ver Ay, no No quiero que la luz les deje ver nada La puntita es súper No huele a nada Súper chiquitita Y es como un marcador My marker Y eso es lo que me gusta Así que Ordené esto Que estaba en liquidación O especial No sé qué Y este marco Que está hermoso Estaba en En especial Por Ordenar la agenda Y está lindísimo Dice Teen are about To get all Only good ¿Qué piensas? Mi inglés usa Es terrible Pero dice como Que piensas que Todo lo que vas a tener Es bueno Eso es un mensaje positivo Ay, ya vi la agenda Pero seguimos Con esto Y ni sé lo que es No sé lo que es Lo voy a ver Porque dice Another phone way To play Your day Otra forma divertida De planificar Y aquí está Y aquí está Aquí está Mi querida Ahí está Oh Chachachachan Déjenme verla chicas Porque la verdad Que ni la he visto No sé Me encanta Tiene el aro En oro Y así la pedí La ordené así Con mi nombre Así Melendez Oh my god Está hermosa Mira los stickers Y los folders Más stickers Tiene varios stickers Otra de esta anotación Oh my god Mira que linda La parte de la frente Está hermosa La lupa ahí viene Porque esto es muy claro Chicas No se asusten Si me veo como rara Ya ustedes han visto En varios videos Mi agenda de este año El 2015 Que yo la pedí Con la portada De mi foto Pero como se pueden quitar Estas portadas Se pueden quitar Pues dije Esta vez no voy a pedir De mi foto Voy a pedir una portada Diferente Y si me aburro Pues pongo la del año pasado A esta Pero dudo que me aburra Mira que hermosa Y otra cosa Que me tenía súper emocionada Por pedirla Pero no pensé Que iba a ser tan grande Creo que me exageré Es esta bandeja Mira que linda Ay este El reflejo Está preciosa Y tiene La particularidad Que esto Se cambia Pero lo pedí Así en gold En oro Ay se me fue para atrás La verdad ¿Ves? Se puede quitar Cambiar Y Esto lo quiero Como para decorar O sea Quiero Poner cositas Quiero poner cositas Bonitas Ahí Este No sé Que más puedo poner Para que ustedes tengan Como que una idea Mira Hasta flores Uy Pesa muchísimo ¿Ves? Esa es la idea Que quiero hacer Ay se me pesa muchísimo Chicas Así que la tengo Esa es la idea Que tengo Para esta bandeja Y veo que me regalaron Otro plate mat Oh Este lado me gusta Porque este lado No me gusta para nada Pero a nivel Es un plate mat Que es un mantelito Que lo puedo usar También para mis hijos ¿Ves? Porque está bien colorido Y todos son palabras así Motivacionales Que es lo mucho Que me gusta De esa agenda Dice You are special Son tres especial Tres maravilloso Y cosas así Bueno chicas Hasta aquí Llegó este video De abrir la caja Conmigo Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final Si llegaste hasta acá Te amo Muchísimas gracias Nuevamente Gracias 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 Sabes que ustedes Me hacen muy feliz Y hacer estos videos Estoy muy enferma Aunque ustedes tal vez Lo notaron Desde hace días Que les estoy poniendo Voces a los videos Estoy muy pañosa Pero es que me agarro Como que la sinusitis En nivel avanzado Extremadamente Apegada a mi Y pues se me taparon Todas las nasales Y estoy ahí como que Recuperándome Pero nada chicas Por favor comenta aquí En los comentarios Que te parecieron Las cositas Que trajeron La Itzy O lo que Trajo esta caja rosadita Mira que linda Es que me da Me va a dar pena Botar la voz No sé Tal vez haga algo Con ella Así que nos vemos En las redes sociales Las quiero un montón Y será Hasta el próximo video Bye bye